Y ahí veíamos una situación de microeconomía, un comercio que tiene que subir precios, que le cuesta vender. Pero vamos ahora a la foto general de la macroeconomía. ¿Qué está pasando a nivel general en la actividad económica? Ayer se conocieron los datos. Datos, una foto, hay que decir, un poco vieja y esperemos que desactualizada por lo fea que es. Pero estamos hablando de qué pasó en el primer trimestre del año en la economía, puntualmente en marzo. Con los datos de marzo tenés todo el trimestre. En marzo la economía cayó 8,3, 8,4% versus el mismo mes de 2023 del año pasado. Esto se va a mantener durante todo el año. Vamos a ver mes a mes, vamos a ver caídas interanuales. Es decir, contra la comparación del año pasado, junio contra junio, julio contra julio y así, seguramente vamos a ver signos negativos. Y es lo que se está esperando. El propio gobierno admite que, punta a punta, la economía va a perder 3,5%. El punto que hay que empezar a mirar para determinar si mejora o no mejora la economía es la película, más allá de la foto interanual. Y la película es esta y tampoco está buena. 1,4% fue la caída respecto del mes anterior. Es decir, cayó contra el año pasado, algo que se sabe va a seguir pasando durante todo el año, pero no mejoró, que era algo que sí se podía esperar respecto del mes anterior, sino que se continuó generando la caída. Mira, ahora la expectativa es, bueno, en el primer trimestre en el que en el acumulado termina pasando esto, termina perdiendo 5,3% respecto al primer trimestre de 2023. Bueno, lo que se espera ahora es, bueno, fue el primer trimestre, todos sabemos, fue el trimestre del shock, donde la economía realmente tuvo un impacto muy fuerte, más fuerte del que se esperaba, también hay que marcarlo. Pero ahora esperemos que eso haya tocado piso y que en abril, aunque no empiece a remontar, por lo menos deje de caer. No está tan claro que haya sido así, está bastante opinado. Hay indicadores preliminares mixtos, algunos que hablan de una caída que se sostiene, otros que hablan de, bueno, una leve vida, no está claro todavía si la recesión llegó a su piso o no. Y falta muchísimo para hablar de lo que prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, que es la recuperación en P. Y tal como...